Se viene con la pelota Uruguay, va al área para Nández, cayó el número 8 Y el árbitro cobra penal, el árbitro cobra penal, va a cobrar penal el árbitro para el equipo uruguayo Lo bajaron a Nández dentro del área, hay penal señores, penal para Uruguay Y hay penal para Uruguay, en una jugada donde Nández va a recibir el balón dentro del área Se lo lleva puesto un futbolista paraguayo, realmente se está chequeando ahora la jugada Seguramente se chequea la jugada, pero realmente se lo llevan puesto Al futbolista Nathan Nández, hay que ver si finalmente se termina de pitar la infracción Lo cierto que el árbitro central, el señor Rafael Klaus, no dudó en ningún momento Y pitó la infracción a favor de Uruguay, es una linda posibilidad para la Celeste que jugaba mejor Tenemos 19 minutos y medio de partido, está chequeando el bar Está chequeando el video de arbitraje, el posible penal para Uruguay Lo bajaron a Nández, atención porque puede estar la chance para el equipo uruguayo Diario de ti, esto tiene información de Pared Apencal y Riquera, el de lunes a viernes en Rocha 33 Si Maldonado lo encontró a 100 prosquiosos, las cosas como son desde 1945 Hay penal que favorece al equipo uruguayo, tenemos 20 minutos de partido Atención porque va a buscar la apertura del marcador, el equipo compatriota le va a pegar Cabane Cabane quiere pasar a ganar el equipo celeste del partido en 20 minutos En el arco está el guardameta Silva, va a rematar Uruguay en búsqueda del primer tanto del partido Va a llegar Cabane con la ejecución del tiro penal Toma distancia el número 21, atención porque va a rematar el equipo uruguayo que quiere ponerse en ventaja En el arco está Anthony Silva, le va a pegar Cabane de morada La ejecución aquí en el Nilton Santos, ahora sí se prepara ya para darle Toma carrera Cabane, viene el número 21, va el matador, tiro ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Cabane, Cabane el matador Edinson Cabane Bien pateado arriba, difícil para el arquero que se volcó a la izquierda Cabane, lo volcó contra la derecha del guardameta Silva y Uruguay Uruguay en 20 minutos está ganando en Río 1 para la celeste, 0 para Paraguay ¡El matador Edinson Cabane! Nicolás Barrito, el relato ¡Gol! No perdonó el matador Edinson Cabane Que realmente lo fulminó al guardameta paraguayo Realmente un remate al medio del arco y con toda la furia Edinson Cabane para convertir el primero Uruguay jugaba mejor Manejaba más los hilos del partido Tenía más dinámica en el ataque Lo termina consiguiendo por la vía del penal Merecido y justo 1 a 0 para favor de la celeste Noticias de desalto Cabane, el matador Golazo, lo fulminó Gana Uruguay 1 a 0 Es justo, por ahora el resultado era mejor La celeste y por eso Cabane Fulminó el arco 1 a 0 Uruguay Segundo gol de Edinson Cabane en esta Copa América Fútbol Multimedia Por monto de video online Punto com punto ui Está ganando